Vamos con mucha precaución para no causar ningún tipo de inconveniente de lugar en el camino. Allá en el play nos vamos a acomodar como nosotros siempre nos parqueamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ministro. ¿Qué tal? A ver? A ver? Cuidado. Cuidado. Por ahí se entra. Cuidado. 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 Buen día. Nos encontramos el día de hoy, sábado 18 de septiembre en la Cueva de los indios de la comunidad de la bajada donde el grupo de los andariegos de San Francisco de Macorís está realizando una visita formal a este que es un monumento antropológico muy poco conocido por San Francisco de Macorís y que sin duda debe ser un lugar visitado y cuidado deberíamos hacer un llamado a las autoridades de medio ambiente para que este lugar sea declarado de interés antropológico y sean los estudios del lugar así como la preservación ¡Ja! ¡Andariego! ¡Gracias! ¡Andariego! Saludos, buenos días a todos San Francisco de Macorís y a la República Dominicana hoy nos encontramos en la cueva de los taínos hace más de 600 años aquí habitaban los taínos los indígenas el grupo de los andariegos hoy estamos descubriendo estudiando investigando cómo vivían estas personas aquí pues encontramos muchas piedras muchísimas cosas interesantes así que les invitamos a esta experiencia contacto matinal siempre llevándote informaciones interesantes innovadoras firme siempre bendiciones saludos buenos días nos encontramos nos encontramos sábado 18 de septiembre en la cueva los taínos reviviendo la historia cómo vivían estas personas los indígenes los taínos pues del grupo los andariegos hoy estamos reviviendo hace 600 años de historia vivían aquí y producían muchísimos trucos así pues que les invitamos a todos ustedes a revivir la historia saludo buenos días nos encontramos nos encontramos en este sábado 11 de septiembre en la cueva los taínos aquí en la bajada San Francisco de Macorís usted tiene que venir a vivir esta experiencia recordando pues más de 600 años de historia hoy con los andariegos de San Francisco de Macorís estamos reviviendo este histórico momento bendiciones para todos ustedes saludos buenos días miren que hermosura miren que viva el amor los taínos vivían aquí en esta cueva les invitamos a todos San Francisco de Macorís y la república dominicana a conocer lo que es nuestra historia vengan a revivir aquí y yo se procreaban hace más de 600 años pues cultivaban la tierra hacían el cazabe pues usted tiene que venir y el grupo o los andariegos pues les invita a visitar la cueva de los taínos en la bajada San Francisco de Macorís San Francisco lo que pasa es que mira desde este ángulo así ahí donde se ve maligo cual es la mira, mira La Cueva de los Indios 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 Saludos, buenos días, mi gente de San Francisco de Macorís y toda la República Dominicana. Hoy estamos conociendo la Cueva de los Indios, aquí en La Bajada. Así es, usted tiene que venir a vivir esta experiencia. El tanto matinal te llevará todas las incidencias. Qué bonito es volver a recordar 600 años de historia de nuestra República Dominicana. ¡Que viva la República Dominicana! Andariego, Andariego disfrutando de una experiencia extraordinaria. Hoy saludando a mi gente de Contacto Matinal. Recuerda sintonizar por la mañana Contacto Matinal. Hoy Andariego en la excursión de la Cueva de los Indios. Sí, gracias. Una experiencia inolvidable aquí conociendo la Cueva de los Indios. Esperamos que todas las personas de San Francisco de Macorís vengan a visitar para que conozcan su historia. ¡Súper, motivante, conocedora, andariega soy! Río Magua de San Francisco de Macorís. Aquí estamos en la región Maguá, Ventaito y el cacique Guarioné. Hace 600 años ellos habitaban en esta zona de aquí. Así que esto es historia para la República Dominicana y para la zona de San Francisco. Maguá significa piedra y Guarioné, el cacique. Estoy cansado porque estoy bañándome en el río Nagua. Los Andariegos una vez más haciendo historia. Visitamos hoy la Cueva Taína. La Cueva de los Indios nativos que llegaron de otra isla y se asentaron aquí. ¡Andariegos! La Cueva de los Indios nativos que llegaron a la zona de San Francisco de Macorís. Saludos, buenos días, República Dominicana. Cada sábado conociendo las mejores rutas de nuestra provincia, Duarte y todo el país. Hoy estamos en la bajada, río Nagua. Así pues que les invitamos a vivir lo mejor de lo mejor de la vida. La vida es corta, pero tiene que disfrutarla al máximo, recolectando momentos históricos para la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!